En Ser Mayor nos metimos a la cocina de Patricia Quintana para descifrar la receta de su vida. Mayor satisfacción. Tener esta carrera. Peor error en la cocina. Poner sal en lugar de azúcar. Un pastel. Pulque o cerveza. Pulque. Ingrediente favorito. Los chiles. Platillo predilecto. El mole. Estado de la República con más sabor. Varios. Me apasiona Oaxaca y Veracruz. Cocina ancestral o contemporánea. Ancestral. Navidad o reyes. Navidad y también reyes. Patricia Quintana en una palabra. Apasionada.